¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol and Fan. Bueno, pues me congratula poder informaros que por fin, finalmente, la plantilla y la directiva han alcanzado un gran acuerdo acerca del tema de salarios, que ya sabéis que estaba prevista una pequeña rebaja de los salarios, una pequeña o una gran rebaja según se mire, de los salarios debido al asunto del COVID, la crisis financiera y todo ese tipo de cosas, más cuando apenas unos 10-12 días el Real Madrid, o mejor dicho, su cabeza visible, Florentino Pérez tendrá que rendir cuentas ante la Asamblea de Compromisarios. Pues bien, este acuerdo que ha sido alcanzado hoy, o por lo menos ha sido filtrado a partir de la cadena COPE, que es quien ha sido la que ha dado la noticia, pues parece ser que todos los jugadores del Real Madrid, por cabeza, es decir, todos y cada uno de ellos, renunciarían a una prima de un millón de euros por haber ganado Liga y Supercopa. Parece ser que la prima se situaba por ganar la Liga en 700.000 euros por púa, por barba, por cada uno, más luego 300.000 euros por cabeza por haber ganado la Supercopa, lo que ha sido un total de un millón de euros para todos los componentes, o mejor dicho, para cada uno de los componentes, lo que suponía un total de 30 millones de euros. Así que, efectivamente, esa es la cifra que el Real Madrid va a ahorrar, precisamente gracias a ese acuerdo que ha alcanzado con la plantilla. 30 millonazos de euros, más el 10% que ya se habían rebajado previamente, lo que ha permitido un ahorro total de prácticamente 80 millones, porque el anterior había permitido un ahorro de 50. Con lo cual, dentro de un año realmente complicado, difícil, duro, en el que se ha perdido ingresos a nivel de merchandising, a nivel de estadio, de taquilla, de derechos, de cosas de ese tipo, el Real Madrid lo ha hecho espectacularmente bien, ya que le permite, y además esto, gracias también a la plantilla, le permite seguir adelante a nivel de viabilidad económica y financiera. Y, por supuesto, no vamos a tener ninguna traba, especialmente cuando el año que viene llegue todo lo que tiene que llegar, que es Camavinga, Mbappé y tantos otros refuerzos que tienen que llegar al Real Madrid, ojalá venga Haaland también, o algún otro delantero que pueda suprirle, en fin, lo que sea, pero en cualquier caso, solo deciros que el Real Madrid estará preparado para ello, de lo cual me congratulo. Así que, bueno, pues me alegraba compartir esta noticia con vosotros, una vez más, gracias al aporte, al saber entender y al saber hacer, en este caso del aspecto financiero de Florentino, y, por supuesto, la buena voluntad de la plantilla. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fun.